Te puedo sentir deslizándose tu cuerpo sobre mí ¿Qué puedo hacer yo si te envuelves como un ángel para mí? No puedo tocar, siento que tu piel es lo más ideal Para olvidar días grises llenos de oscuridad No puedo tocar, siento que tu piel es lo más ideal Ya solo existes tú Ya solo somos dos, siento tu respiración El espíritu de amor, solo tú No importa ya, no será secreto nunca más Siente el amor, nuestras almas juntas van a estallar Te tomaré y te llevaré en el nombre del amor Y ata la luz por el bello espíritu del amor No importa ya, si te devuelves sin visión No importa, sí, vergüenza Te llevaré un falso para la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!